Nuestros pueblos originarios, de los cuales se habla mucho pero se conoce poco, fue el tema que convocó a un centenar de iquiqueños en el nuevo ciclo de pensamiento propio que conduce Christian Worken y que presenta en nuestra ciudad BHP Billiton Pampa Norte. El ciclo de este año se llama En el Camino y que es la búsqueda de, a ver, más que de respuesta es aproximarse a las grandes preguntas que atraviesan las distintas culturas originales, primarias, de Oriente y de Occidente. Y en este contexto, la conversación con Carlos Aldunate. Carlos Aldunate, director del Museo de Arte Precolombino, entregó algunas de las claves del Chile antes de Chile, de los pueblos que lo habitaron y de la ignorancia que exhibimos todos respecto de estos temas. Estos pueblos son pueblos atrasados, nosotros los hemos relegado, los hemos invisibilizado y casi es una cosa como un anatema, que incluso que existan, es una cosa increíble, la ignorancia que hay ahí, que probablemente no es culpa nuestra, es culpa del, como yo dije muy bien, del Estado de Chile. El desconocimiento o derechamente la ignorancia respecto de los pueblos originarios, de su importancia en el devenir del Estado o Nación y de la cultura que nos legaron, fue parte de la conversación de Christian Barken y Carlos Aldunate. Es pavoroso, por decirlo menos, lo que había pasado en estas décadas, digamos. Es decir, ha habido un desmantelamiento de lo poco que había, que se había construido con tanta dificultad desde los inicios de la República. Es lo que pasa con nuestra cultura en el fondo, ¿no? Nuestra cultura es una cultura europeizante, ¿no es verdad? Cristiana, como yo dije, occidental. Y entonces, para nosotros, no es verdad, tenemos en nuestro ADN casi, no es verdad, en nuestro disco duro, tenemos esta cosa, no es verdad, de barbarie y civilización, ¿no? El público valoró este espacio de conversación y, en especial, el tema tratado en esta oportunidad. Y es interesante preocuparse con nuestra cultura, realmente, con los araucanos, la raíz de este pueblo chileno, ¿no? A pesar de lo que nos hicimos aquí en el norte, tenemos la cultura inca más cerca, ¿no? Sumamente entretenida, didáctica, además. Él habla de cosas que normalmente uno no conoce, que no se sabe, que no se lo enseñan en el colegio. Este ciclo, yo al menos lo vengo siguiendo el año 2013, cuando vino Mauricio Porto, después vino Berbé. Y, bueno, ahora no deja sino dejar el manifiesto que esto es un aporte, ¿no? Que estos son como bien esporádicos, pero se disfrutan bastante. La conversación de Carlos Aldunate con Christian Banken fue la primera de pensamiento propio en la región de Tarapacá este año 2014, a la cual le seguirá Francisco Saso, fundador del Grupo Congreso y Filósofo, programada para el miércoles 25 de junio.